Total es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total es energía Total el lubricante que recomienda el fabricante. Situación COVID aquí en PBO Noticias. Salud en crisis COVID-19 en PBO PBO A mí me resulta desagradable hablar de esa figura de superemos el pasado, pasemos la página, borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de que en nuestro país murieron alrededor de 200 mil personas, ¿no es cierto? Y el gobierno de Martín Vizcarra junto a equipos consultores, por ejemplo, el grupo Prospectiva, que digamos tenía una partida, por supuesto, un presupuesto, para realizar sus investigaciones y recomendaciones científicas para que nuestro país no sea el peor país en el manejo de la pandemia, el país fracasado en el manejo de la pandemia, no pudieron detectar, ver este desfase en la cifra de fallecidos. Lo hicieron grupos como Open COVID, ¿no? Que trabajó de manera gratuita, aportando siempre con información que estaba a la vista, información del SINADEF, información de las direcciones regionales de salud, información del MINSA, la cruzaban y algo no cuadraba, ¿no? Y por supuesto, desde este medio de comunicación al cual han querido desacreditar en todo el proceso de la pandemia, en el año y medio de la pandemia. Eso respecto a la cifra de fallecidos. Pero sobre el oxígeno, la historia no es muy diferente. El sector privado quiso donar, realizó colectas, compró plantas de oxígeno y el sector público liderado por el señor Vicente Ceballos, Víctor Zamora, luego Pilar Mazzetti, cerró las puertas. Cerró las puertas para que el sector privado, las asociaciones civiles organizadas en nuestra sociedad, no pudieran trabajar. Por ejemplo, las iglesias. Por ejemplo, algunas empresas privadas en el interior del país, medios de comunicación, las denominadas Oxigenatón, ¿no? Oscar Huarte, actual ministro de Salud, asegura que se ha cerrado la brecha de demanda de oxígeno. Pero, para mí eso no puede quedarse así. No puede pasar por agua tibia. Queremos saber quiénes son los responsables, quienes decían que en la segunda ola de la COVID-19 no íbamos a necesitar oxígeno. La titular de la presidencia del Consejo de Ministros decía, no esperábamos, ¿no? Un déficit, una escasez de oxígeno, cuando en diciembre, Indecopi, ya hablaba de un escenario como el de la segunda ola. Especialistas del sector público, y puedo mencionar uno de ellos, el doctor especialista en salud pública, Marco Almerí, ya lo advertía. Solamente por mencionar algunos, porque ese medio de comunicación y otras personas especializadas en este tema lo han advertido. Es decir, que sí sabían, pero en complicidad con Martín Vizcarra decidieron mantener a Pilar Macetti y a todo su equipo en el Ministerio de Salud. Y por eso tenemos el peor manejo de la pandemia. Escuchemos a Oscar Huarte. Es una inversión muy grande la que se viene haciendo en oxígeno. Ahora tenemos una capacidad que nos permite tener ya cerrada la brecha que había antes de oxígeno. Ahora tenemos un superávit, pero lo que esperamos es mantener. Pero quiero que se sepa que todas las compras de todas las instituciones, sea Ministerio, gobiernos regionales, salud y todo, son financiadas por el Estado, por el Tesoro Público. Y eso es muy importante y se va a mantener mientras sea en el Salud. Es evidente que la aglomeración de personas genera la propagación de la COVID-19. Sin embargo, nos resulta, no, no nos sorprende, la verdad, no nos resulta sorprendente la doble moral, el doble discurso, la incoherencia, la contradicción de quienes en noviembre señalaban que las marchas no contagian. ¿No es cierto? Por supuesto que la gente, y yo siempre he defendido, ojo, la libre expresión y el derecho a protestar, a manifestarse. Lo sé porque en el interior del país no hay forma que te escuchen si no bloqueas una carretera. ¿No? Y eso ha pasado en el interior del país y yo no es que esté en contra de ello. Claro, cuando se vulneran los derechos de los otros, ahí sí estamos ante un problema y eso sí lo condeno. Pero no puede ser posible de que algunos opinólogos, especialistas en salud, líderes de opinión, periodistas, hoy se indignen y condenen que la gente haya decidido salir a las calles. Eso es un doble discurso, eso es doble rasero, doble moral, contradicción, incoherencia para la RAE, mi querido Quique Bravo Prado. Oscar Huarte, por supuesto, se pronuncia sobre lo evidente, las aglomeraciones contagian. Toda movilización y bajada de guardia es un riesgo para poder generar, esperemos que no, una tercera ola. Indudable, hemos hecho un llamado para que no se produzcan, para que los dirigentes políticos no las promuevan y para que los ciudadanos no participen. Y de migración interna que hay, se ha extendido a Moquegua, a Tacna, a Puno y Cusco, es decir, a todo el Gran Sur. Se está rastreando para ver si pudieran haber casos. En los próximos días vamos a tener ya los resultados. Además, Oscar Huarte se pronuncia sobre la ampliación de los centros de vacunación. De hecho, vamos a recibir más dosis, espero, de Pfizer, ¿no es cierto? Que tiene el paradigma del ARN mensajero que evita, además de cuadros graves de la COVID-19, los contagios. Esto es importante y yo espero con mucha esperanza que se acelere el proceso de vacunación. Creo que ese todavía es un obstáculo para nosotros, ¿no? Acelerar el proceso de vacunación, sabemos hacerlo, nos faltan manos, nos faltan vacunas. Y espero que mis padres finalmente puedan vacunarse. Ellos han tenido COVID-19, no la han pasado nada bien. Y yo espero que este proceso se acelere. No, estamos siguiendo un cronograma, incluso se ha adelantado un poco porque ha habido una buena participación. Estamos ampliando centros de vacunación y brigadas. Como hemos informado, el gobierno ha aprobado una partida de 191 millones de soles para contratar mayor cantidad de personal, eso se está haciendo y por lo tanto vamos a tener posibilidades de mayores recursos. ¿Pasado mañana llegan vacunas también, dijo usted? El día jueves. ¿El día jueves cuántas vacunas llegan? Llegan 497 mil y un poquito más, es decir, casi 500 mil. Y así va a ser el subsiguiente jueves y el primero de julio, que es el tercer jueves. Y luego van a seguir llegando durante julio, agosto, septiembre, tal como ha comentado. El ministro de Transportes, Javier Palacios, confirma que la variante Delta solo se ha encontrado en Arequipa. Sin embargo, yo recuerdo haber revisado información donde se hablaba ya de otras regiones que estaban realizando la investigación del tema. ¿Y por qué esto puede resultar un poco, digamos, poco transparente? Porque desde Arequipa, una persona que estaba además encargada de la gerencia de salud allá en la región Arequipa, señalaba que ya tenían información de la variante Delta en la región y que desde el Ministerio de Salud habían solicitado total hermetismo sobre el tema hasta que el Ejecutivo lo anuncie. Entonces, me parece un poco extraño la declaración del ministro de Transportes, Javier Palacios. Adelante. Hasta el momento la variante Delta se ha detectado solamente en Arequipa. Hemos tomado muestras e hicimos el cerco epidemiológico en el círculo familiar y social del caso detectado. Asimismo, a través del Instituto Nacional de Salud, se están buscando nuevos casos en Arequipa y los departamentos circundantes. Debemos resaltar que las vacunas que venimos usando en el país son efectivas también contra la variante Delta de la COVID-19. No obstante, queremos hacer un nuevo llamado a la población a extremar medidas de prevención, no bajar la guardia y protegernos mucho más para evitar los riesgos a nuestra salud. Bueno, y en Trujillo, la municipalidad entrega balones de oxígeno hasta la noche, ¿no? En horas de la noche. Muy tarde. Adelante. Buenas noches. Continuamos con la jornada nocturna y nos estamos enlazando desde la página oficial de la Comuna Trujillana para informar en esta ocasión sobre la entrega de otro balón de oxígeno medicinal y en esta ocasión para una persona que reside en el sector Buenos Aires del distrito de Víctor Larco. Vamos a ver en estos momentos como ya el operador está conversando con un familiar de la paciente tratando de solicitarle cierta información para confirmar que la ayuda está llegando a una persona que realmente lo requiere para evitar confusiones. Veamos cómo ya se está bajando el balón. Ya que las plantas móviles de la Comuna Trujillana, que actualmente funcionan en el complejo Chanchan, la cuadra 18 de la avenida América Sur, no dejan de funcionar, no dejan de operar con el afán de producir la mayor cantidad de oxígeno medicinal y cumplir con las solicitudes de aquellas personas que lo requieren mediante la página virtual www.munitrujillo.gov.p slash oxígeno slash ya que tienen algún ser querido que estaba deteniendo en estos momentos contra Bueno, lo que señalaba al inicio de este bloque, no es cierto de la situación COVID en Arequipa, la dirección de medicamentos admite que la distribución de vacunas no tiene la velocidad adecuada ¿Y qué sería? Bueno, al respecto, como va llegando la vacuna, estamos utilizándola No he escuchado las declaraciones del ministro Llega la vacuna y la distribuimos en el transcurso de la semana De las vacunas que nos han llegado la semana pasada, por ejemplo, nos han llegado algo de 63.000 dosis aproximadamente De las cuales ya se han distribuido entre los días viernes, este jueves y viernes El día de hoy también se está distribuyendo y tenemos que por distribuir algo de Algo de 25.000 aproximadamente, las cuales se están distribuyendo hasta hoy día, mañana y pasado mañana Que ya estaríamos sin vacunas Entonces se está avanzando a la par Claro, se está avanzando a la par, como van llegando De repente ha habido un poquito de demora en el tema de enviar la vacuna a las provincias Porque hay que hacer una evaluación adecuada y las coordinaciones respectivas Ya que esta vacuna sabemos que es un poco difícil su almacenamiento, ¿no? Por las condiciones de temperatura que tienen ¿Quieres mayores beneficios para tu plata del AFP? Noticias, la radio con fe, por supuesto, 91.9 de la FM Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión Y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe Los astros te serán propicios en TVO Por Facebook, Twitter y YouTube Suscríbete y activa las notificaciones A veces es difícil elegir qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Obvio Porque comprar tu lote es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009 Centenario